Como lamentable e incongruente, calificó el director del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, Alberto Sánchez López, el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su proyecto de presupuesto de egresos 2017, haya preferido recortar los rubros de salud, educación, ciencia y tecnología, antes de que los gastos de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral o los sueldos de los propios funcionarios de primer nivel. A pesar de las turbulencias económicas que se suscitan en el país, el funcionario sostuvo que la determinación de Hacienda, que hoy encabeza José Antonio Mead, es como si un padre que ve reducida su economía, prefiriera dejar sin comer o sin atención médica a sus hijos antes de omitir sus gastos innecesarios. Cuando no se tienen los recursos, si tienen compromisos y hay que estabilizar la economía, ¿de dónde sacas? Lo que yo podría no comprender totalmente es que en algunos rubros, que tal vez no tienen un impacto directo para la sociedad, como los sueldos grandes o muchas obras que pueden ser de instituciones, de promoción de votos, ¿qué sigo? Ahí es donde la misma ciudadanía dice, ¿por qué? ¿Por qué cuando la educación, la ciencia y la tecnología son prioritarios? Porque esto no es gasto, hay que entenderlo, es inversión. Sería como un padre que porque tiene recibiendo menos dinero, diría, bueno, vamos a descuidar la alimentación, la salud y la educación y vamos a ponerle más atención a aspectos diferentes. Y es ahí donde yo creo que los diputados tienen su encomienda histórica de corregir algunas propuestas. Sánchez López indicó que el gobierno federal estima recortar 4 mil millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instancia de la que a su vez depende el COSID. Tenemos que hacer mucho énfasis en la alimentación, en el campo, en educación, en salud, porque un pueblo que no tiene educación, que no tiene alimentación, que no tiene salud, por muchos recursos que se tengan, pues está condenado a no progresar. El director indicó que a pesar de estos obstáculos presupuestarios, el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología buscará ejercer en 2017 entre 150 y 200 millones de pesos, monto que está siendo ejercido en este año. De este monto, el Consejo Oaxaqueño solo obtuvo 4.4 millones de pesos por parte del gobierno estatal y el resto fue gestionado a través de programas de fomento a la ciencia. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.